Bárbara de Regil constantemente genera polémica por lo que dice o hace, ya sea con o sin intención. Basta recordar que hace poco, al compartir que prefiere celebrar Halloween al Día de Muertos, las críticas en su contra se desataron en redes. Ahora en un encuentro con varios reporteros durante un evento de moda, la actriz sorprendió al decir un par de groserías en ruso, pues recientemente filmó una cinta en ese idioma. Ante los medios de comunicación, la protagonista de Rosario Tijeras, comentó que este año su máximo profesional fue hacer una película rusa en ruso. Creo que me reté a mí misma, lo logré y eso me tiene muy orgullosa. Entonces un reportero comentó, estás conociendo cuál es tu palabra favorita en ruso, a lo que Bárbara dijo varias oraciones en ese idioma y luego explicó que era un insulto, pero después dijo que lo amaba. Otra reportera dijo que tal vez ya con eso, pero la famosa dijo otra palabra en ruso y comentó que era otro insulto. Te la pasaste insultando, la cuestionaron, a lo que Regil contó que tuvo una escena donde insultaba, entonces se aprendió las groserías. Tras su demostración de malas palabras que aprendió en ese idioma, Bárbara afirmó que su intención siempre es crecer profesionalmente, la película que se va a estrenar en Moscú y también en México. Luego otro comunicador le preguntó si quiere emprender una carrera en Estados Unidos, a lo que la famosa dijo, no, a mí no me mandes a otro lado, yo estoy en México y amo México. Si lo quisiera buscar ya me hubiera ido, porque tengo un manager allá que me ha dicho, vente para acá y aquí empezamos a buscar, te presento, pero no es mi intención, yo tengo aquí una vida, una buena carrera, aquí está mi hija, mi esposo trabaja aquí, yo no lo dejaré a él, me lo ganan, hay mucha loba allá afuera, no soy muy celosa, pero es mía. Si te gustó el vídeo, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal para seguir informado.